No, te voy Y el ganador de ese sorteo Iba a tener la posibilidad de grabar un vídeo de estas características De estas condiciones conmigo Así que chicos, hoy en el canal tenemos a un suscriptor la verdad bastante fiel Me comenta muchísimas veces, muchísimos de vosotros ya lo conoceréis Porque es bastante activo en mi canal Es Carvallo Galita, saluda compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hola Aquí está él, vale, ha sido el ganador del sorteo Y pues bueno, mi idea es que a partir de ahora, vale A partir de ahora puedes hacer más sorteos de este estilo En mi cuenta de Twitter Que como estáis viendo ahora mismo la encontráis en la parte inferior de vuestras pantallas Arroba teammacho barra baja y Así que como este vídeo probablemente vaya a ser bastante largo Vamos a comenzar, vamos a empezar en materia, vale Porque va a ser un vídeo en el cual quiero que Toda la gente que no sepa jugar a League of Legends A un juego la verdad que nos tiene enganchados a la mayoría de mis suscriptores del canal Y si pasa eso es por algo Pues bueno, intentaré enseñaros todos los aspectos Tocar todos los aspectos del juego Desde la tienda, desde una partida Desde los modos de juego que hay Absolutamente todo De... Acerca de League of Legends Así que chicos, vamos a empezar, vale Vamos a empezar hablando del cliente Por cierto Carvalho Galiza está aquí Porque, vale Porque él actualmente es nivel 10 Además me vino genial para grabar este vídeo Porque yo no contaba ni mucho menos con un jugador que fuese un nivel tan bajo Pero ya que es nivel 10 Pues aún nos viene muchísimo mejor Porque él tendrá algunas dudas que le vayan surgiendo, vale Le vayan surgiendo a lo largo de este vídeo Y va a ser como la representación de vosotros, vale De los que de verdad no sabéis jugar a League of Legends Y queréis saber jugar Así que bueno, Carvalho Galiza me va a preguntar Todas las dudas que él tenga A partir de... De lo que yo le vaya explicando Así que chicos, espero que os quede todo más o menos claro Espero que al acabar lo que dure este vídeo Porque realmente no lo sé Pues podáis jugar a League of Legends Sin ningún tipo de problema Y divertiros como lo hago yo actualmente Así que vamos allá ¿Estar preparado Carvalho Galiza? ¿Estar preparado? ¿Preparado? ¿Preparado para escuchar mi bando durante un largo tiempo? Porque vamos a empezar hablando del cliente Vamos a empezar hablando de un cliente Que actualizaron hace dos meses más o menos Y que bueno, actualmente está dando problemas No sé si llegaste a jugar con el cliente anterior Pero bueno, la verdad que este Ha dado muchísimos problemas Muchísimos errores Y ahora más o menos ya lo están solucionando De hecho, para estas próximas versiones Se lo quieren implementar fijo Así que bueno, no te voy a explicar el cliente Antiguo, ¿vale? No te voy a explicar el que teníamos hace eso Tres meses más o menos Porque a partir de ahora vamos a jugar con este cliente Que estáis viendo todos ahora mismo en la pantalla Un cliente más actualizado Un cliente con nuevos motivos Con nuevas temáticas Así que a mí al principio no es que me gustase mucho Tampoco me desgustaba Pero es que ahora me gusta bastante más Porque creo que es, por así decirlo Tienes todo más a mano Y está todo más explicado, ¿vale? Empezamos, ¿vale? Empezamos hablando por esta vista general En la vista general no hay mucho que comentar Tan solo veremos, pues bueno Las noticias que van saliendo de última hora También algunos vídeos que nos van colgando por aquí De hecho ahora mismo tenemos el de las finales de la LCS Y también algunas promociones Que como estés viendo abajo en la derecha De skins Porque el Isin, puño divino, acaba de salir Bacali estar por bueno Salió hace prácticamente nada Y esto tendríamos en vista general Aquí prácticamente no tenemos nada más Así que es verdad que hay que comentar un poco Lo de la rotación gratuita de campeones Que como bien sabéis Es lo que tenemos en el canal Y la rotación básicamente Lo explicaremos a continuación Pero bueno, para ir ya entrando un poco En el apartado de campeones Pues aquí lo que nos comentarían Es que cada semana Cada martes Sale a League of Legends Bueno, normalmente son 10 nuevos campeones Aunque actualmente están haciendo Así unas cosillas raras Y bueno, pues están poniendo algunos más Actualmente, bueno En esta rotación tenemos 10 campeones Que nosotros los vamos a tener gratis Y los vamos a poder probar En partidas normales Volvemos a la vista general, ¿vale? Y aquí no habría que comentar nada más En noticias, pues bueno, sí que es verdad Que aquí ya solo habrían noticias No había promociones No habría promociones ni nada En notas de versión Pues bueno, serían las notas del parche Todas bastante bien resumidas Sin tener que ir a ningún tipo de página En las notas de la versión Pues bueno, para los que no lo sepáis League of Legends es un juego Que se actualiza cada dos semanas ¿Vale? Cada dos semanas hay una nueva versión En este caso estamos en la temporada 7 Por eso es 7.algo Y como os comento Cada dos semanas Ese numerito que tenemos A la derecha del punto Va aumentando En este caso estamos en la versión 7.8 Y en cada versión, ¿vale? En cada versión Como en cualquier otro juego Pues hay actualizaciones En las cuales, pues en Lo que intenta Riot Games Es mejorar el juego Hay cambios a campeones Como estáis viendo por aquí Hay cambios a objetos Cambios a diferentes cosas Que van implementando En cada versión, ¿vale? En este caso tenemos Un nuevo apartado De Shaya y Rakan Pero bueno, esto normalmente No está aquí Básicamente Shaya y Rakan Son los nuevos campeones De League of Legends Que acaban de salir Hace nada Y por eso, pues Nos aparece aquí Esta opción de pestaña En cuanto al apartado De perfil, ¿vale? En cuanto al apartado De perfil Pues bueno, aquí podríamos ver Un poco lo que Respecta A nosotros mismos ¿Vale? Podemos ver un poco Las maestrías que tenemos Que os lo explicaré A continuación El historial de partidas Las clasificatorias Los clubes que tenemos Que también os lo explicaré Y momentos destacados Empezamos hablando De la vista general En la cual, pues bueno Vamos a encontrar De fondo ya para empezar Un Splasher Con el campeón Que has jugado más Últimamente Que alguno de vosotros Me lo preguntáis En otros vídeos ¿Por qué? Aparece una imagen Un Splasher De un campeón ¿Vale? Un Splasher Por así decirlo Sería como un fondo De pantalla Super bien hecho Y como estáis viendo La verdad que están Bajante guapos Hay que decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno De fondo De esta vista general Lo que tendríamos Es este Splasher Aquí pues veríamos Nuestro icono Que ya comentaremos Después cómo cambiarlo ¿Vale? Tenemos un icono En el... Para, bueno Representar nuestro perfil Y a partir de aquí Pues bueno Tenemos otras opciones Que no son la verdad Muy características Debajo de vuestro nombre En este caso Pues como estáis viendo Aquí podemos ver un poco El próximo cofre Que vamos a tener Las recompensas Que nos dan Al terminar la partida Los enemigos Los propios compañeros De equipo Que ya lo analizaremos Después Cuando nos metamos En partida Y después tenemos Puntuaciones de maestría ¿Qué es esto? ¿Qué son puntuación de maestría? Como estáis viendo Ahora mismo aquí Donde os estoy señalando Pues bueno Básicamente Las maestrías En este caso Maestría de campeón Porque hay otro tipo De maestrías Que analizaremos a continuación Las maestrías de campeón Son Por así decirlo ¿Vale? Por así decirlo Los campeones Que más hemos jugado Cada vez que nosotros Jugamos un campeón Nos van a dar Por así decirlo Un cachito De maestría Nos van a dar Eso Por así decirlo Un trozo De un círculo Entero En el cual Si nosotros nos completamos Vamos a ir subiendo Un punto de maestría En ese campeón En este caso Yo el campeón Con más maestría Que tengo es así Y la tengo A nivel 6 6 puntos de maestría Actualmente En League of Legends Tan solo hay 7 Pero bueno Con esto tampoco Os tenéis que quedar mucho Básicamente Esto significaría Representaría Los campeones Que más Hayáis jugado A lo largo De vuestra historia Y a la derecha Si sois nuevos Esto nos va a interesar Porque son partidas Clasificatorias El rango Que vosotros tenéis Etcétera Y en el historial De partidas Podemos analizar Todas las partidas Recientes Que habéis jugado Como es obvio En este apartado Pues bueno Si que es verdad Que hay bastantes Cosas Que analizar Pero que tampoco Repasaremos tanto Porque esto Lo veremos más Al acabar La partida Bueno La partida Personalizada Que vamos a analizar A continuación En cuanto a clasificatorias Si sois nuevos Ya os digo Que nos va a interesar Básicamente Pondrá En este apartado Que liga sois Vale Que liga sois Y los compañeros Que tenéis En esa liga En el apartado De clubes Para los que no lo sepáis Clubes En League of Legends Es por así decirlo Como grupos Tú puedes pertenecer A un club Que es como tu crew Del GTA Vale Porque es un juego Que prácticamente Todos nosotros jugamos Y es por así decirlo Tu grupo Tú puedes crear Tu grupo de amigos Meteros ahí Y al empezar la partida Como vais a ver Después Vale Os va a aparecer Este emblema Al lado de vuestro nombre Por si queréis Promocionar El nombre de vuestro grupo Por ahí En cuanto a momentos Destacados Vale En momentos destacados Pues bueno Es una nueva opción Que implementaron En League of Legends La cual pues bueno Te permite Grabar Bueno Hay un modo de repeticiones Que también Analizaremos después Hay un modo de repeticiones Con el cual Pues bueno Tú puedes grabar Tus partidas Vale Tú puedes grabar Tus partidas Y así también crear Los momentos destacados Pero bueno Aquí no hay mucho más Que decir En cuanto a colección En el apartado Aquí arriba de colección Pues te aparecerían Todos los campeones De League of Legends No veis lo que os comentaba 295 Puntuación de maestría total A la izquierda Vale 295 puntos Es decir La suma De todos los campeones Que tengo De todas las maestrías De campeones que tengo Darían 295 Aquí podemos ver Todos los campeones Que nosotros tenemos Vale Y los que no tenemos También Podemos filtrar Los campeones Que tenemos en propiedad Y nos aparecen Todos los campeones Que en este caso Tengo yo Los campeones No en propiedad Es decir Los campeones Que yo no tengo Comprados Por si quiero ver Cual me viene mejor Para comprarlos Y después También campeones Disponibles Rotación de campeones Gratuita Como analizamos Anteriormente Y también Los podemos ordenar Por la maestría Que os comentaba Al principio del vídeo En este caso La campeona Que más he jugado Es Ashe Con más Puntuación de maestría Pero como estáis viendo Estos serían Los demás campeones Que más he jugado Por orden obviamente El primero Ashe Segundo Tristana Tercero Lucian Y Thegram En el apartado De runas Vale En el apartado De runas Y aquí si que nos vamos a parar Un poco más Así que si tienes alguna duda Por favor Coméntamela Porque es un apartado La verdad que Bastante complicado Tenemos una guía De runas Una guía de maestrías En el canal Pero bueno No obstante Es un apartado Que si eres nivel bajo Yo personalmente Os aconsejaría Que no le dieses Mucha importancia ¿Por qué? Porque las runas Y maestrías Donde más importan Es en partidas clasificatorias Ya que para empezar Vamos a empezar Hablando de las maestrías Que son las que Nosotros nos podemos Hacer gratis Como estáis viendo Ahora mismo En este apartado de maestría Como estáis viendo Ahora mismo En este apartado de maestría Si sois un poco listos Y sumáis 12 más 18 puntos Que estáis viendo Ahora mismo En mi monitor Darían 30 En League of Legends Como comentar Como comentaremos Tenemos 30 niveles Tenemos 30 niveles Que la verdad Cuestan bastante Una vez lleguemos A nivel 30 Podemos jugar Nuestras partidas Clasificatorias ¿Qué pasa? Que en estas maestrías Como estáis viendo La suma de 12 Más 18 Da 30 Pues sí Cada nivel Vamos a poder Desbloquear Un punto de maestría ¿Para qué sirven Las maestrías? ¿Para qué sirven Estas maestrías? Pues bueno Básicamente nos dan Diferencias mejoras Por ejemplo Si pulsamos encima De cualquiera de ellas Pues nos va a dar En este caso Más 0,6% De velocidad de movimiento Cuando nos está en combate Después hay las maestrías Clave Que son las maestrías Por así decirlo Más tochas Las mejores maestrías Que estarían colocadas Situadas en la fila De abajo Del todo Pero bueno Como estáis viendo Cada maestría Nos da algo Nos da algo característico Y esto nosotros Vamos a ir poniendo Cambiarlo obviamente Pero como os comento Si no sois nivel 30 No vais a poder No vais a poder Completaros Una página entera De maestrías Así que chicos Cuando lleguéis A nivel 30 Os aconsejo Que veáis ese vídeo De guías de maestrías Que tenéis en mi canal Porque realmente Os va a rentar más Que ahora os lo explique En cuanto a runas Pues bueno Sería Más o menos lo mismo Pero más cocho Nosotros decimos Que las maestrías Las podemos conseguir gratis Y tenemos por cierto 20 páginas De maestrías Que podemos Que podemos Hacernos Vale 20 páginas De maestrías Para nuestros campeones Las maestrías Las runas Dan diferentes Bonificaciones A nuestros campeones Dependiendo de nosotros Lo que llevemos Pero en cuanto a En este caso En cuanto a las runas Pues en vez de darnos Cosas tan aisladas Como era En este caso En la maestría Que comentábamos anteriormente Más 0,6% De velocidad de momento En el caso En el caso de las runas Vale En el caso de las runas Nos dan cosas Más tochas Lo que os comentaba Anteriormente Daño de ataque Letalidad De resistencia Penofacción mágica Poder de habilidad Diferentes Bonificaciones Que en este caso Las runas Nosotros vamos a tener Que comprarlas Vamos a tener que comprarlas Por puntos de influencia Cuestan Nuestro esfuerzo Y es tan solo Nos dan dos páginas De runas Si queremos Más páginas De runas Las vamos a tener Que comprar Creo que Son muy caras Vale Las páginas De runas Y yo de hecho Solo tengo dos Y ya llevo dos años Jugando a League of Legends Así que bueno Lo mejor aquí Es hacernos Unas runas Más o menos Híbridas Pero como os comento Y como probablemente Ahora mismo No tengáis mucha idea De League of Legends Vale Esto dejarlo Para llegar a nivel 30 Y quedaros con eso Con que las runas Y más trías Tan solo son bonificaciones Para nuestros campeones Que eso Nos van a dar Daño de ataque Armadura En el caso de más trías Diferentes mejoras Que ya veréis Una vez llegado A nivel 30 En ese vídeo Que tenéis En el canal Y que encontraréis En la descripción De este mismo En cuanto a los hechizos Vale Pues bueno Aquí nos Nos explican un poco Los hechizos De invocador Que analizaremos Dentro de partida Pero bueno Para que os quedéis Los más importantes En League of Legends Son El curar Vale El curar El destello Y el prender Vale Estos serían Los tres Por así decirlo Hechizos de invocador Más habituales Pero después Dependiendo de la posición Que juegues Y dependiendo del campeón Que juegues Puedes adaptarte A diferentes opciones Como puede ser El teleportar Si estás jugando En la calle superior Que te permite Teleportarte Como bien dice La palabra A un sitio A un lugar A un campeón A una estructura Determinada En cuanto El prender Pues bueno Que es otro Uno de los hechizos De invocador Más habituales Por lo que te haría Es que Hace arder A los campeones Enemigos Durante un tiempo Si nosotros Lo tiramos encima Y la verdad Que es un hechizos de invocador Muy pero que muy roto En el curar Pues como bien dice La palabra Te curaría El destello Pues lo analizaremos Dentro de una partida Básicamente lo que hace Es teleportarte A una corta distancia Es si Bueno no voy a decir Igual que el teleport A una corta distancia Porque no Porque no es igual Pero si que es verdad Que este destello Es un Es por así decirlo El hechizo de invocador Más usado Este hechizo de invocador Lo tienes que llevar Prácticamente siempre Hay muy pocos casos En los que no se juega Con destello Y bueno a partir de ahí Pues también tenemos El aplastar Si vas en la jungla El estenuar Que como dice la palabra Estenua al campeón enemigo Que se lo eches Y lo que le hace Es que también le reduce El daño Lo cual está realmente bien La barrera que protege Y impide el daño enemigo Durante dos segundos La claridad Que es un item Que no se utiliza Prácticamente nada Y que de hecho Solo se puede O jugar En un Abismo de los lamentos Y que es que Restaura el 50% del mana Y la marca Por bueno También se utilizaría Y después Bueno tenemos El fantasma Limpiar El fantasma Te da la velocidad De movimiento El limpiar Te da Elimina Todas las debilitaciones Que eso ya lo explicaremos Después Y en este apartado Tampoco tendríamos Mucho más En este apartado De colección En cuanto a botín Esto si que ya es Más complicado Pero esto no os va a afectar Nada A la hora de jugar A League of Legends Que aquí no tenéis que saber Prácticamente nada Solo os voy a hacer Un pequeño derrumbe Que es esto Tu cuando juegas una partida Si juegas bien Y si te dan una S Te pueden dropear Es decir Te pueden dar Una caja Una llave Con esas cajas Y con esas llaves Lo que vosotros vais a poder hacer Vale Es Esos fragmentos de llaves Que te van a dar Los puedes convertir En una llave Y con esas llaves Tu puedes abrir un cofre En un cofre Vale En un cofre de estos Lo que te van a dar Vale Lo que te van a dar Es De hecho vamos a abrir Uno ahora Vamos a hacer la prueba Nosotros abrimos Este cofre En este caso Y nos dan Gunplan Sultan Nosotros nos vamos a añadir Alimentario En el cofre Nos pueden dar Campeones Skins Skins para Guardianes de visión Gemas Bueno Diferentes cosas Entonces Claro Nosotros lo que vamos a poder hacer De este botín Es conseguir campeones Y skins Gratis Lo cual está Realmente bien Pero bueno Para esto vamos a tener que jugar Bastante En el apartado de tienda Pues bueno Vamos a poder comprar Campeones Aspectos Absolutamente todo lo relacionado Con League of Legends Y aquí es donde vamos a analizar El tema de los campeones En League of Legends Hay 7 clases de campeones Asesinos Luchadores Magos Tiradores Apoyo Tanque Y Estos campeones Básicamente lo que Lo que van a hacer Es que van a tener una función Determinada Dependiendo de la partida Normalmente a League of Legends Ahora no Ahora Carvalho No tú Porque estás jugando niveles bajos Normalmente a League of Legends Se juega Uno En la calle superior Lo han hecho como después Uno en la jungla Uno en la calle central Y dos en la calle inferior En la calle superior Normalmente Se suele situar Un tanque ¿Vale? Un tanque Que son los que estás viendo Bueno Los que estás viendo En ese apartado Pero bueno Porque ponga tanque aquí ¿Vale? Porque ponga tanque aquí No quiere decir que a lo mejor En el luchador También encontremos Tanques ¿Vale? Porque En el caso yo que sé De cualquier campeón que veis por aquí Bolívar La mayoría de estos son tanques Lo de las categorías Es algo que creo que League of Legends Tiene hecho bastante Bastante mal Porque la verdad que Por ejemplo En el apartado de apoyo Encontramos campeones Que no se juegan En la posición de apoyo Es decir que no Tampoco tenéis que relacionar Las categorías Con las posiciones Porque sí que es verdad Que tienen un nombre Por ejemplo En la calle inferior Se encuentra el tirador Y el campeón de apoyo Y encontramos Yo que sé Campeones En la categoría de mago Que también se juegan En la posición de apoyo Así que Lo que básicamente Para lo que nos serviría Las categorías de League of Legends Serían básicamente Para Pues bueno Comprar un campeón Y que tenga un rol Determinado dentro De una partida En cuanto a los aspectos Pues bueno Cada campeón Tiene diferentes aspectos Que nosotros vamos a poder Comprar con Riot Points ¿Qué son los Riot Points? Pues bueno Riot Points Es por así decirlo Dinero del juego Dinero que nosotros Dinero nuestro ¿Vale? Dinero real Que nosotros vamos a invertir En Riot Games En League of Legends Para Para Comprarnos eso Aspectos de skins Aspectos para wars Y si queréis Campeones Los campeones La mejor forma de hacerlo Es comprándolos Por puntos de influencia Que son los que estáis viendo Aquí Al lado de Al lado de los Riot Points Estos puntos de influencia Los vamos a ganar Los vamos a ganar Al ganar partidas Y al perderlas también Obviamente Si ganamos partidas Vamos a conseguir Más puntos de influencia Que si las perdemos En cuanto a experiencia Del juego Vale Bueno En la partida de aspectos También vamos a encontrar Los cromas Vale Los cromas Pues serían como Por así decirlo Diferentes colores Para un aspecto Determinado Pero bueno Esto tampoco Les va a influir mucho Sobre todo En primeros niveles Quedaros con eso Que con los aspectos Son básicamente Por así decirlo Mejoras visuales De tu campeón En cuanto a experiencia De juego Es lo que os comentaba Runas Que nosotros Nos vamos a poder comprar Pues como estáis viendo Aquí Por puntos de influencia Por lo tanto Que a lo mejor Tenemos que ahorrar Más Vale Ahorrar más En el aspecto De campeones No comprarnos Tantos de campeones Y ahorrarnos Para runas Porque la verdad Que van a rentar Muchísimo más En cuanto a mejoras Es la verdad Que un buen apartado Vale Un buen apartado Por si queréis Subir rápido En vuestra cuenta Porque podéis tener Mejoras de puntos De influencia Mejoras de experiencia Que la verdad Están realmente bien Por 520 Riot Points Que veremos ahora Cuanto cuesta Los Riot Points Pues podemos tener Una mejora de experiencia De 7 días Por lo tanto Vamos a subir Nivel muchísimo Más rápido En cuanto al apartado De accesorios Pues podríamos comprar Cofres Llaves Como comenté En el apartado De botín Tendríamos Los guardianes Que también los podemos Comprar por Riot Points No dejan de ser Aspectos Y tendríamos Los iconos Vale Tendríamos los iconos Que también vamos a poder Comprar por Riot Points Pero esto Ya os comento Que nos afectaría En el apartado De paquetes Pues vamos a poder Comprar paquetes De campeones Paquetes De skins Y paquetes De iconos Por si vosotros Yo que sé Queréis compraros Un paquete De campeones Para principiantes Os costaría 530 Riot Points Y os darían Campeones Vale Campeones Que Riot Games Cree Cree Que son buenos Para principiantes Pero ahora La gran pregunta La mayoría De apartados De este De este De esta tienda Se tienen que comprar Vale Se tienen que comprar Tanto esas skins Como esas llaves Etcétera Se tienen que comprar Con Riot Points Cuanto cuesta Riot Points En League of Legends Pues bueno Como estáis viendo Ahora mismo En la pantalla 250 euros Reales Serían 350 Riot Points 50 euros Reales Serían 8250 Riot Points Esto es totalmente Fiable Nosotros podemos Comprar Tarjetas Que podemos Encontrar En vuestra tienda De videojuegos Más habitual Vale Es muy raro Que no haya Tarjetas De League of Legends Pero también Podemos comprarlo Por tarjeta Por Paypal Por Pacefcar La verdad que está Esto está Bastante Bastante Bien Después tenemos El apartado El centro De regalos Que bueno Aquí No hay que comentar Mucho Es por si queréis Enviar un regalo A alguien Supongo Que no querréis Y después Vale Después Aquí arriba Al lado Del apartado De tienda A la derecha Pues podemos ver Los puntos De influencia Que tenemos Y los Riot Points A la derecha De todo Tenéis Una Una pestaña Una barra En la cual Pues aparece En primer lugar Vuestro club En este Dedicado El mío Shasha Y después Os aparecen Vuestros amigos Todos los amigos Que vosotros tengáis Agregados A League of Legends También tenéis Un centro de chat Que es el que estáis Viendo aquí abajo Por el cual Vosotros podéis hablar Con los amigos Que tenéis conectados O los que tengáis La aplicación Para el móvil Y aquí tampoco Habría que comentar Mucho más Así que es verdad Que hay la opción De invitar directamente A una partida Desde aquí Enviar mensaje Ver su perfil Etcétera Pero bueno En cuanto al apartado Del launcher Yo creo que ya está Más que listo No hay que analizar Mucho más por aquí Vamos a empezar Y nos vamos a ir A una Vamos a explicar En primer lugar Antes de ir a una partida Personalizada El tipo de partidas Que tenemos En League of Legends En League of Legends Vale Tenemos por así decirlo Tres modos principales Y después Un modo de juego Que normalmente Rota cada fin de semana En ese fin de semana Pues tenemos Diferentes modos de juego Que League of Legends Va añadiendo Va añadiendo al propio juego Y que Y que como os comento Eso Cada semana Habitualmente cambian Vale Y solo están En ese fin de semana Pero los modos de juego Más habituales Y los que todo el mundo juega Son la dieta Del invocador Y sobre todo En lo que juega más Todo el modo Son clasificatorias Y las partidas de aceras O reclutamiento Esto lo comentaremos ahora Pero bueno En cuanto al bosque retorcido En tres contra tres Vale Sería un mapa Sería un mapa En el cual Pues vosotros jugaréis Tan solo tres contra tres No podíais jugar No podéis jugar Otro tipo de Otro tipo de Cuatro contra cuatro Ni cinco contra cinco Ni nada por el estilo En cuanto a gran Pues bueno Sería Un mapa Que es una calle Es solo una calle De hecho como estáis viendo aquí Estos iconos Que tiene cada modo de juego Pues sería Bueno Menos este Estos iconos Que estáis viendo Por aquí arriba Sería el mapa Vale El mapa De ese modo de juego En este caso Como estáis viendo Tan solo es una calle Y sería cinco contra cinco En una calle Un modo de juego Bastante frenético Pero bueno Como os comento La leyenda del ripón En este caso Es el modo de juego Que está en rotación Para este fin de semana Y en cuanto a la grieta Del invocador Que es el modo de juego Más importante Por así decirlo Vale Tenemos el cinco contra cinco En este caso Pues bueno Vamos a poder jugar Hacia reclutamiento Si sois niveles bajos Y si llegáis a nivel 30 Vais a poder jugar Partidas clasificatorias En esta grieta Del invocador Como la vamos a analizar A continuación No vamos a pararnos más En cuanto a cooperativo Versus IA Sería jugar contra La inteligencia artificial Es decir Sería jugar Contra los bots En el apartado De entrenamiento Podemos Como dice su palabra Entrenar Probar League of Legends Vale Podemos hacer el tutorial Podemos Jugar una partida De entrenamiento Podemos jugar En el modo sandbox En esa herramienta De prácticas Pero bueno En este apartado De entrenamiento Tampoco es loco En su jugaría Mucho Porque el consejo Que por así decirlo Más os puedo dar A los que estéis jugando Es que si queréis Realmente aprender A jugar a League of Legends Jugad a League of Legends Porque es un juego Que requiere Muchísimas horas De experiencia Y es el mejor modo De hacerlo Voy a crear una partida Personalizada Y como estáis viendo Pues bueno Nosotros podemos elegir El modo de juego El tipo de partida Como queréis que sea El tamaño del equipo La contraseña Si queréis que sea Esa partida privada Así que bueno Le voy a dar a confirmar Voy a invitar A nuestro invitado Especial de hoy Para que se una A nuestro equipo Y yo si le voy a explicar Únete para aquí por favor Y yo si le voy a explicar Un poco Le voy a explicar Un poco Lo que viene haciendo Una partida Métete mi equipo Dale a unirse O me voy a dar tuyo Dale a unirse Y bueno A la hora de empezar Una partida Pues bueno Nosotros vamos a poder Elegir al campeón Que nosotros Queremos jugar Y obviamente Tengamos en propiedad O esté en rotación Semanal Como os comenté Cuando hablábamos De la rotación Semanal Estos tipos de campeones Los campeones Que están en rotación No los vamos a poder Jugar en partidas Clasificatorias Pero en partidas Normales Lo que os aconsejo Es que vosotros Jugáis El campeón Campeones Que Estén en esa rotación Porque así vais a poder Ir mejorando Y vais a ir Pudiendo Bueno Vais a poder Aprender Diferentes habilidades De todos los campeones Aquí podemos elegir Nuestras runas Nuestras maestrías Que queremos jugar Para esa partida Las maestrías Las podemos modificar En el momento Si nosotros Queremos Y después Nosotros podemos elegir El campeón Que nosotros queramos Venga yo Por ejemplo Me voy a elegir Un campeón cualquiera Por ejemplo Le doy a fijar Y bueno Si estuviésemos En Si estuviésemos En 5 contra 5 Tendríamos una fase De Pix y Vans La fase de Vans Sería básicamente La parte En la cual Nuestro equipo Y el equipo contrario Bloquea campeones Es decir Que esos campeones No se iban a poder jugar En una En una partida En esa partida Mejor dicho Y a partir de ahí Pues bueno Empezaríamos a elegir Los campeones correspondientes De cada equipo Como os comentaba Anteriormente Ahora que estamos En un momento De impas En un momento De cargar Partida Voy a ver un poco Porque si no Ahí está Porque si no Me voy a acabar Me voy a acabar Muriendo aquí Delante Y como estáis viendo Pues bueno Ya se nos está Cargando La partida Y El tema de League of Legends A diferencia De otros juegos Es un juego Que Es un Un juego Mejor dicho Que depende mucho De ti No hay ningún server No hay Bueno No hay ningún server Entenderme Por lo que os digo No hay ningún server De partida Por así decirlo Tan solo tenemos Nuestra conexión Nuestro ordenador Y nosotros A la hora de cargar Una partida En este caso Yo tengo Un marco de oro Porque probablemente Vosotros no me lo vayáis A preguntar El cual pues Significa que yo La temporada pasada Acabe en oro Me dieron esta recompensa De un marco Pero a vosotros Normalmente Os aparecerá Esto así Aquí a la izquierda Tenéis la maestría Que yo tengo De campeón Arriba a la izquierda Lo que os comentaba Anteriormente Estamos ya En una partida De League of Legends Probablemente Vosotros ya jugaríais Una partida Así que tampoco Os voy a explicar Toda la interfaz Pero bueno A grandes rasgos Arriba a la derecha Encontraréis Los marcadores De tiempo De kills Tanto tuyas Como del equipo Y abajo En la parte de abajo Pues bueno Encontraríais Toda la interfaz De vuestro campeón ¿Vale? Como podéis ver A la izquierda De vuestro logo Pues encontramos En la parte De características De vuestro campeón Podéis ver El daño de ataque La armadura La velocidad de ataque El impacto crítico La velocidad de movimiento Bueno Absolutamente Todo A la derecha Aparecería El logo De vuestro campeón Y después Podemos guardar Mejor dicho Esta información Si nosotros Pulsamos La C Si pulsamos La C Vamos a poder Seguir viendo Más características Hacia arriba Así que bueno Esto sería Un poco A modo de curiosidad Vamos a comprar ¿Vale? Vamos a compraros Lo de comprar Os lo explicaré Después Nos vamos a ir Para una calle Cualquier En este caso Vamos para abajo El señor Carvalho Porque aquí vamos a empezar ¿Vale? Vamos a empezar Hablando un poco De las fases De una partida De League of Legends Como estáis viendo ¿Vale? Como estáis viendo Aquí abajo Nos aparece un 1 Cada campeón En League of Legends Se puede En una partida De League of Legends Puede llegar a 18 niveles ¿Cómo puedo subir de nivel? Pues bueno Los niveles Se suben Ganando experiencia ¿Cómo gano Esa experiencia Tima? Pues esa experiencia La ganamos Con la Con la muerte De los súbditos No es necesario Farmearoslo ¿Vale? No es necesario Pegar el último golpe Para ganar Esa experiencia Cada campeón También tiene Por así decirlo 5 habilidades Tiene una pasiva Que es la que no se puede Subir Que básicamente Es una habilidad Que bueno Normalmente la gente No le da mucha importancia Pero en situaciones Es incluso Puede llegar a ser Determinante En diferentes partidas ¿Vale? Y después hay las 4 Siguientes habilidades Que nosotros vamos a poder Ir subiendo A medida que vamos Subiendo de nivel Como estáis viendo Yo no estoy farmeando Ningún tipo De minion Y estoy subiendo Experiencia En esta barra Que estáis viendo Aquí Obviamente Vale Obviamente En League of Legends A diferencia Bueno A diferencia no Quitando al support Todos los campeones Su objetivo Es farmear Es conseguir oro ¿Por qué? Porque con ese oro Vamos a poder comprar Los objetos De la tienda Vamos a subir A nivel 2 Y como estáis viendo Nosotros vamos a poder Subir un nivel En la habilidad Cada habilidad De cada campeón Obviamente Es única ¿Vale? Cada habilidad Pues es Por así decirlo Representativa De cada campeón ¿Vale? Y entenderme Con esto Porque a lo mejor Algunos de vosotros Os pensáis Que en League of Legends Los 140 campeones Que existen actualmente Algunos comparten habilidades No, no Cada campeón Tiene su esencia Cada campeón Es único Y nosotros Pues bueno Si pusamos habilidades Como estáis viendo Pues tenemos Diferentes Diferentes mejoras Al llegar a nivel 6 ¿Vale? Al llegar a nivel 6 Nosotros vamos a poder Desbloquear Desbloquear La definitiva Que es la habilidad Más valiosa De cada campeón La habilidad Por así decirlo La mejor habilidad ¿Vale? La habilidad esa Emblemática La que dice Estudios Esta habilidad Está rotísima Y cada campeón Posee una Como os comento ¿Vale? Como os comento Pues bueno Normalmente suele ser La habilidad Que más importante Se le da A ese campeón Y pues bueno Hasta llegar a nivel 16 No vamos a poder Tener esta habilidad A nivel 3 Que como estáis viendo Aquí abajo Tenemos 3 puntos No podemos subir A nivel 5 Esta ulti A diferencia De la Q De la W Y de la E Esto sería En fase de líneas Como os comento ¿Vale? Existen 3 calles Ligoplayas La calle superior La calle central Y la calle Inferior Y básicamente En la calle superior Se situarían normalmente Los tanques Los campeones Que tienen que Absorber Todo el daño Del equipo enemigo En la calle central Se situarían normalmente Los magos Los que proporcionan Ese poder de habilidad Y en la calle inferior Pues se situaría En la de carry Que sería el campeón Encargado de producir Daño a distancia ¿Vale? Es un tirador Como bien dice Su nombre Y después Pues al lado nuestro Tendría Al support ¿Vale? Al campeón que Tendría que apoyarle En la línea Tendría que dar Utilidad Tendría que Tiene que ayudar Soportear Como dice la palabra Al equipo Con sus habilidades El support No es el encargado De hacer daño ¿Vale? Yo os lo voy diciendo Cada campeón Tiene por así decirlo En una función En una partida Hay campeones Que son Como os comentaba Al principio Que tienen la función La finalidad De absorber daño Hay campeones Que tienen la finalidad De De producir Todo el daño Y hay campeones Que básicamente Su función principal Es producir Provocar Utilidad al equipo ¿Vale? Con sus habilidades Con su pasiva O con lo que sea Esto sería En las líneas Pero después Hay otro campeón Que como os comentaba Al principio Como os comentaba Al principio Pues tiene otra función Y es el caso Del jungla ¿Vale? El jungla Básicamente ¿Vale? El jungla Lo que haría Sería Gankear A las líneas ¿Qué es gankear? Pues bueno Básicamente sería Crear una situación De ventaja Porque aquí Como bien sabéis Y como os comentaba Al principio En la calle superior En este caso Uno contra uno En la calle central Uno contra uno Y abajo Dos contra dos Pues el jungla Lo que intentaría hacer Es crear una situación De ventaja De dos contra uno Gankeando Es decir Mediéndose la línea O por aquí O por aquí O por donde sea ¿Vale? Para intentar matar Al campeón Enemigo Por lo tanto El jungla Lo que tiene que hacerse Principalmente Son los capos Momentos de la jungla Que como estáis viendo aquí Tenemos el rojo Que es Por así decirlo El primer monstruo De la jungla De la jungla Que normalmente Se suele hacer Porque es uno de los De los más pesados Y de los que tardas Más en hacerlo Y en este caso El rojo Lo que produce Es que da Más Más AD Produce Más Curación Y también Pues deja Deja por así decirlo Una marca Una marca En los enemigos Como si fuese Un prender ¿Vale? Una marca Que como estáis viendo Quemaría Un poco A los enemigos Pero que pasa Que si nosotros Venimos a la zona De arriba Nos encontraríamos El azul Este azul Lo que nos da ¿Vale? El azul Lo que nos da Es Regeneración De maná Ahora mismo También nos da AP Es un cambio Que introdujeron Hace nada Que nos da AP Así que Es un ítem También nos da Regeneración de maná Para nuestros Empliamiento Reducción de empliamiento Lo cual está Realmente bien Son dos monstruos Que son los más Por así decirlo Los más importantes En la jungla Pero aparte De estos dos monstruos También tenemos Como visteis En el transcurso También tenemos Diferentes visitos Que nosotros vamos a tener Que hacernos Para ganar Experiencia Y para no quedarnos Por detrás Estos monstruos De la jungla Son los que normalmente Se hace el jungla Así que es verdad Que a ver A medida que avanza Una partida Y la fase de líneas Se rompe Pues Pues sí que es verdad Que por la parte Del equipo Ya se empieza A hacer Estas Cosas Aparte de esto Vale Aparte de esto También tenemos Otros monstruos Que son los monstruos Más importantes Que tendríamos En primer lugar Al heraldo De la grieta Que se situaría Aquí ahora mismo No lo tenemos Aparece En 2 minutos 35 Y al llegar a nivel 20 Aparecería el varón Nashor El varón Nashor Lo que te da Es diferentes Buffeos Diferentes mejoras A tu equipo Las cuales Pues Obviamente Van a ayudar A tu equipo A ganar La partida En este caso También tenemos También tenemos Este visito Que este visito Lo que nos va a proporcionar Es que si nosotros Lo matamos Nos va a dar visión De la zona de río Es decir Que es un bicho Bastante importante Ya que la visión En League of Legends Es algo Super Super Importante Si nos vamos A la zona de abajo Si nos vamos A la zona de abajo Encontraremos A los dragones Tenemos 4 tipos De dragones En League of Legends Y que se van generando Aleatoriamente A medida que nosotros Vamos matando A los dragones Vale Estos dragones Pues bueno Nos proporcionan En este caso Tenemos un dragón infernal Que nos proporciona daño Tenemos el caso De los dragones De aire Que nos proporciona velocidad El caso de los dragones De tierra Que nos proporcionan Daño a estructuras Y los dragones de agua Que nos proporcionan Regeneración de vida Y regeneración de maná La verdad que el tema De los dragones Sobre todo en nivel bajo Es algo que no Os va a importar mucho Y os vais a estar Más centrados En fase de líneas Pero eso Que sepáis que Esos son los monstruos Que tendríamos en la jungla En League of Legends Antes vale Antes Hacernos la jungla Era super complicado Pero ahora la verdad Que en League of Legends Con todo lo que implemento Es bastante Bastante fácil Hacernos la mayoría De campamentos de la jungla Sin prácticamente Sufrir nada Pero como os comento La función principal De un jungla Es gankear Y es ayudar A las demás líneas Para conseguir La La ventaja de línea La victoria Y por consiguiente La torre Hablando de torres Como estáis viendo El mapa de League of Legends Vale El mapa de League of Legends Constaría con Diferentes torres Que nosotros vamos a tener Que ir derribando Para como bien sabéis Ganar una partida Y destruir el nexo rival Vale Para destruir el nexo rival Lo que tenemos que hacer Es destruir Por lo menos Las torres De una calle Enteras Vale Destruir el inhibidor Que si nosotros destruimos El inhibidor Lo que va a provocar Es que Ese Esa calle Esa línea Va a tener Super súbditos A nuestro favor Que los super súbditos Como bien dice su nombre Son súbditos gigantes Vale Son súbditos Que están Cochísimos O sea Es prácticamente Imposible Matarlos Por así decirlo Y si conseguimos Un inhibidor Ya tendremos Mucho ganado Pero bueno Como bien sabéis En League of Legends Hay dos maneras De ganar O de perder Una partida Que se destruya El inhibidor O rendiéndose La rendición Actualmente La tenemos En 20 minutos Aunque hay planes De cambiarla Hay planes De cambiarla A los 15 minutos También tenemos Un apartado De remake Que básicamente Consistiría En que si uno De nuestros Aliados Pues finalmente No consigue Entrar en una partida Pues vamos a Vamos a poder Tener Esa opción De remake Durante los Entre los minutos 3 al minuto 5 Vamos a poder Tirar el remake Es decir Que esa partida Saque Y que tú No vayas a ganar Ni puntos De influencia Ni puntos Si estás en un arranque Y nada Por el estilo ¿Vale? Después Tenemos La tienda ¿Vale? Una vez nosotros Hayamos ganado experiencia Hayamos farmeado Hayamos ganado oro Aquí abajo Se nos va a ir Acumulando ¿Vale? Se nos va a ir Acumulando Nos vamos a ir Para la base Bueno aquí A lo mejor Me van a encontrar El vacío Nos vamos a ir Para la base Y vamos a analizar Un poco El tema De los objetos Dependiendo de campeón Que vosotros Estáis jugando ¿Vale? Vamos a tener Diferentes tipos De Diferentes objetos Que nos van a ir Más bien Que otros Normalmente Yo lo que recomiendo Es que Para los nuevos ¿Vale? Para los nuevos Os hagáis todos los objetos Recomendados Que os aparecen En vuestro En vuestro Bueno En vuestro perfil Del campeón Que estáis jugando En esa partida Como estáis viendo ¿Vale? Como estáis viendo Tenemos Seis huecos Disponibles Seis ítems Que nosotros No vamos a poder comprar Cada ítem Va a ocupar Un hueco Como estáis viendo Y cada ítem También nos va a dar Diferentes bonificaciones Atentos ahora A todos los objetos Que tenemos En la tienda ¿Vale? Pulsando en la parte De todos los objetos Vamos a poder ver Todos los objetos Que nos podemos comprar Y obviamente Los objetos Lo que nos dan Son diferentes Mejoras ¿Vale? Nos dan daño de ataque Nos dan poder de habilidad Lo que estáis viendo Más o menos aquí Estos objetos Al igual que los campeones También tienen a veces Pasivas Estas pasivas Las cuales Van a dar Diferentes mejoras Aparte de las cifras Que ya nos producen Por ejemplo Vamos a hacer una prueba Vamos a irnos Actualmente estoy jugando Con eco ¿Vale? Me recomiendan Que me haga el capítulo perdido Ya me lo he comprado Pero quiero que veáis Un poco el cambio El capítulo perdido Nos da 25 de poder de habilidad Y 300 de mana Que lo analizaremos A continuación Si nosotros nos compramos Este capítulo perdido Vamos a ganar 25 de poder de habilidad Fijaros aquí abajo Tenemos 36 actualmente 36 Esto nos da 25 61 ¿Vale? Es decir Que ya estaremos Más fuertes que antes Ya Bueno Ojito con nosotros Que ya vamos a pegar Más que al principio De la partida Y esta sería la idea De los objetos Pues bueno Al igual que las runas Y más trías Pues bueno Aumentar las estadísticas De nuestro campeón Y obviamente Si nosotros tenemos Más oro que el rival Si nosotros sabemos Farmear más Si sabemos Dar ese last hit Que probablemente Ya habráis Eso Escuchado Ese nombre ¿Vale? Es decir Darle el último golpe A los niños Para no fallarlo Puede ser Si nosotros sabemos Hacer esa técnica Pues vamos a tener Más oro Por lo tanto Vamos a tener Más objetos Que el rival Y así ganar La partida Mucho más fácil Dependiendo Del 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 tiempo De partida Que nosotros Llevemos Vamos a tener Más experiencia O menos Normalmente En llegar a nivel 18 En un campeón Normal Que no vaya Ni muy Fedeado Ni nada ¿Vale? Tarda aproximadamente 38 minutos 40 minutos Más o menos ¿Vale? Por eso que Las partidas Del League of Legends Suelen durar Entre eso 35 40 minutos Más o menos Algunas más Otras menos Obviamente Dependiendo Del tiempo De la partida Y después Chicos Después Tenemos el apartado De la vida Y del mana Para ir cerrando Ya con este video Y analizar un poco Las estadísticas De la partida Lo que nosotros Vamos a poder hacer ¿Vale? En el apartado De vida De mana Lo vamos a encontrar Aquí abajo El mana Por así decirlo Es el recurso Necesario Que cada campeón Va a tener que Utilizar Para gastar Sus habilidades La mayoría de campeones Tienen mana ¿Vale? La mayoría de campeones Necesitas Este recurso Para poder lanzar Las habilidades Y en este caso Por ejemplo La Q Es el engranaje Temporal Pues tienes 70 de mana Si nosotros tiramos Esta Q La barra de aquí abajo Pues se nos va a reducir En 70 puntos ¿Qué pasa? Que nosotros Obviamente vamos a ir Regenerando mana Al igual que nosotros Regeneramos vida Mira Por ejemplo A mi Bueno Vamos a ir por aquí A mi ahora mismo Me va a tocar la torre ¿Vale? Me está tocando la torre Me está tocando la torre ¿Vale? Vale Ya está Me parece bien Pues como estáis viendo Aquí abajo Tenemos más 2,7 puntos Estos más 2,7 puntos Son los puntos Que vamos ganando ¿Vale? Vamos ganando Por segundo Y obviamente Nosotros no nos vamos a quedar Con esta vida Absolutamente Toda la partida O antes de De maquiarse También tenemos Como nos dice nuestro compañero Las plantas de la jungla Que también analizaremos Ahora ¿Vale? Pero como os comento ¿Vale? Este apartado De la regeneración De vida Es muy importante Ya os habréis dado cuenta Pero hay juegos Que no Que os quedáis Yo que sé Algunos shooters Que os quedáis Con esa vida Durante todo el tiempo Aquí League of Legends No es ningún juego De real No vais a encontrar A una sirena Por la calle ¿Vale? Ni mucho menos Como es Nuestra Nami Así que Pues bueno Nosotros vamos a ir ganando Vida Vamos a ir ganando vida Poquito a poco Al igual que el mana Que como estáis viendo Pues nosotros Gastamos mana Pues vamos a ir gastando Vamos a ir gastando Ese recurso necesario Para todos los campeones ¿Qué pasa? Que a lo mejor Nosotros gastamos Todo el mana Y va a llegar un momento Que nosotros no lo tenemos Para utilizar habilidades Por eso Ojito con eso Después también estaréis viendo Unos números Esos números Es el enfriamiento Que os comentaba antes Estos números Básicamente Lo que nos dicen Es el tiempo Que queda Para que esa habilidad Se regenere Nosotros no vamos a poder Tirar habilidades Todo el rato Nosotros vamos a tener Un tiempo Que tener que esperar Para lanzar Esas habilidades En el caso de la ulti Como estáis viendo Al ser la habilidad Más valiosa Es la habilidad Que siempre tiene Más enfriamiento De todas En absolutamente Todos los campeones Después también tenemos Las plantas de la jungla Que bueno Serían plantas Que nos dan Diferentes bonificaciones En este caso La que está situada En esta zona del río Nos da curación Y nos da maná La planta que estáis viendo Aquí Que vais a ver ahora Nos da salto Si nosotros La pulsamos Si nosotros Nos vemos así Pum Pues podemos Saltar Vale Saltar Y como estáis viendo Y como os comentaba antes También tenemos aquí El heraldo También tenemos La planta De la visión Vale Tenemos esta ultima Planta por analizar Que bueno Nos da visión Y la verdad Que la visión En el League of Legends Es algo super importante Que nos proporciona la visión Como podemos Tener visión En el League of Legends Pues bueno Podemos guardear Con los warriors De visión Que tenemos En el puesto Número 4 De nuestra Casiva Buen flash Compañero Y tenemos Tenemos diferentes Wars En la tienda Que nosotros Nos vamos a ir Pudiendo comprar Para tener guardeada Y para saber Donde está El enemigo Que a la larga Es realmente Lo que nos va Lo que nos va Dar la ventaja De la partida En cuanto al flash Pues tenemos En este caso Los destellos Tenemos el flash Y el teleport Como ya os lo expliqué Anteriormente El flash Sería teleportarse A una corta distancia Por ejemplo Nos vamos a poder Teleportar De aquí a aquí Tenemos un vídeo En el canal En el cual Pues bueno Repasábamos Todos los tipos De flash Junto al teleport Pues sería un poco Más diferente Y nosotros Pues bueno Estamos aquí Y nos vamos a poder Teleportar A la zona Que nosotros queramos A un minion A un guard Es decir A una torre Y después chicos Para ir cerrando Ya con la partida Tenemos el apartado De Para ir cerrando Ya con el vídeo Tenemos el apartado De opciones En el cual Pues bueno Vamos a poder Configurar el juego Como nosotros queramos Esto ya es un poco Más A gusto personal Por así decirlo Podemos analizar Bueno Podemos subir Bajar el sonido Podemos bajar Subir la calidad Bueno Diferentes cosas En cuanto a teclas Rápidas Aquí Yo lo que os recomiendo Es que vosotros Jugéis con Con las habilidades Como os vienen Por lanzamiento normal Porque os va a ser Mucho más fácil En A la larga Vais a acabar jugando Con las habilidades Mira Os voy a poner En este caso Las habilidades En lanzamiento normal En este caso Estoy con las habilidades En lanzamiento normal Estoy pulsando la Q Pulso la Q Y como estáis viendo Pues nos aparece El rango El radio Que tiene Esa habilidad Para lanzarse Si yo pulso La Q En lanzamiento rápido Lo que va a pasar ahora Es que nosotros No tenemos Ningún tipo de rango Por eso que al principio Para aprender Lo que más os recomiendo Es que lancéis las habilidades En lanzamiento normal Aunque después A la larga Vale A la larga Esto lo Vais a acabar Cambiando Porque una vez Tengas conocimiento Del juego Va a ser Mucho más cómodo Así que nada chicos Espero que os haya quedado Todo más o menos claro Ha sido un vídeo Bastante largo Tenéis los vídeos De runas y maestrías En el canal Ha sido un vídeo En el cual Tuvimos a A este espectador De lujo Para intentar Dejarle más o menos claro Todo lo que Existe En League of Legends Hemos repasado el cliente Hemos repasado El launcher Y después Ahora mismo Estamos en una partida Personalizada En cuanto a recompensas No nos van a dar Nada por estar En una partida Personalizada Pero obviamente Si nosotros Estamos en una partida Normal y la que vamos Pues bueno Nos van a dar Diferentes tipos de Bueno Nos van a dar Puntos de influencia Nos van a dar Experiencia de nivel Para llegar a ese Ansiado Nivel 30 Así que nada chicos Ahora va a venir Ahora mismo va a venir El drop Vale Y vamos a ir Cerrando con este vídeo No obstante Cualquier duda Que vosotros tengáis Relacionada con League of Legends Por favor Dejadmela en los comentarios Porque yo estaré Encantado de responderla Llevo dos años Jugando a este juego Sigo enganchado a él Y la verdad que Todo el mundo que prueba League of Legends A la larga Le acaba enganchando Y si de verdad Queréis tener algo De vida social Pues yo Realmente Os aconsejaría Que no nos lo descarguen Porque es un vídeo Que te engancha Una auténtica barbaridad Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Esta guía En base de tutorial Tenéis Las runas y las trías Para cuando lleguéis A nivel 30 A ese vídeo Lo vais a encontrar En la descripción Y nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Damos las gracias A Carballo Galicia Por estar por aquí Ha sido el ganador Recordad Seguidme en las redes sociales Si queréis estar al tanto De absolutamente Todo lo que os comento Y todo lo que Sucede En torno a mi En torno a mi persona Los vídeos que subo Etcétera Estaríais viendo Las redes sociales En la pantalla Actualmente Y a lo largo De todo el vídeo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao Madre mía Vaya vídeo Vaya vídeo más malo Tío Vaya Vaya vídeo más malo